Por supuesto el pollo y su amor Yesenia, para el Pistola mi compadre, toda la banda, por supuesto en la sombra la banda de Jetta Gris, que nos acompaña. Un tema de estreno para ustedes. Jome Solidero TV Vámonos a la pista señores y señores, tema de estreno. Hoy en el Tropia Alegria para la banda que nos acompaña en este programa, la música sabrosa para ustedes, el nuevo, la nueva versión del Sonido de la Sombra para ustedes, la negra Tomasa. Escúchale papi. Llegó la sombra papi. ¡Venga, papi! ¡Dicen! ¡Para la hermosa! ¡Pan y la buena, mi español! ¡Para la chula de Lil! ¡Lichiquita madre! ¡Papapapapia! ¡Lomó, Aguil Rojas! ¡Lamita, Sara, Lanna, Lasirationas que la haremos! ¡Liz! ¡Papapapia! Y porque seguimos haciendo que nos toma quito. Susi, Pati, Cesarín. ¡Para la maravilla frontera presenta! ¡La simbra! ¡Ramosísimo! ¡Lonica y chero de corazón! ¡E toca o sea? ¡Susira y chero de patenes! ¡Y nueva yo! ¡Susira! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!